Bueno, aquí lo que estoy viendo es que por primera tienes que ser un poco prudente a la hora de interactuar con una persona. Aquí estoy viendo a alguien, veo diferencia de edad entre uno y el otro, aquí veo una persona, evidentemente. Pero es muy importante que sepas hacia dónde vas, ¿de acuerdo? Porque aquí veo a alguien que puede aparentar ser un poco frío o fría, sin embargo, interiormente está roto o rota por completo. Por lo tanto, dice precaución, sabes, tú tienes intuición, eres una persona que sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal, es una persona separada, rota, interiormente, así que sé prudente a la hora de comunicarte con esta persona. Porque eres muy apasionada, apasionado, es decir, eres una persona muy apasionada y te puedes estar lanzando. No te quedes nada para luego irte a tu casa a estar pensando o a estar intentando sacar cuentas que no te vienen a cuento. O sea, más bien, si tienes alguna duda, pregunta. Y lo que te conteste es lo que vale. No le quieras sacar cinco patas al gato. Nos vuelven a hablar de prudencia, que vaya todo muy despacito, observa bien. Tienes que ser tú quien domine la situación más que la situación te domina a ti. ¿Por qué? Porque vas a encontrarte con una persona separada, quizás más adulta que tú y con diferencia de edad. Y veo que esta persona directamente quiere estar contigo. O sea, victoria, es como que está muy seguro, segura de que vais a tener una relación y quiere progresar en esto. ¿Sí? O sea, aquí esta persona te va a estar intentando conquistar. Por eso te están diciendo, prudencia ves despacito. Esto domina tú la situación más que la situación te domina a ti y fíjate muy bien en todos los detalles. Entonces, a mí lo que me está hablando es que vas a conocer a alguien, pero que le conozcas antes bien de dar un paso hacia adelante. ¿Sí? Vale. ¿Qué viene para ti en el amor? Es decir, hay personas que conocen a alguien y como esa persona muestra interés, directamente empiezan a soñar, a idealizar, a hacerse ilusiones, bla, 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 bla. En la mente, no, no. Esto es lo que te están diciendo. Calma. No le des vueltas al ego. Eleva el nivel de conciencia y conoce a esa persona antes de imaginártela. Me estáis entendiendo, ¿verdad? Vale. En vez de imaginártela. Permítete conocer a alguien sin ponerle mente. ¿Qué viene para ti en el amor? ¿Qué viene para ti en el amor? Vale. Aquí lo que estoy viendo es lo siguiente. Cuando una vez le conozcas, dice, ser prudente, tienes mucha intuición y aquí tenemos un tres de espadas. Esta situación es un maestro o una maestra tuya, por eso nos sale como un rey de espadas, para que tú sepas perfectamente, para que rompas patrones. Para que la forma de entregarte a las personas sea diferente a lo que has hecho hasta este momento. Porque si con esta persona te entregas de igual forma, te va a pasar lo mismo que con las otras relaciones. Saca cuentas, fíjate muy bien y sé valiente a la hora de preguntar lo que tengas que preguntar. Dominar tú la situación más que te domine, porque veo que al final parece todo bien, pero todo también no es. ¿Sí? Te puede estar haciendo daño. Voy a repetírtelo porque me parece muy importante. Esta persona es un maestro o maestra que se presenta en tu vida para que rompas patrones de cómo te has comportado en las otras relaciones y si en este momento te vas a comportar de diferente forma. Hablando espiritualmente. Hablando terrenalmente, esta persona es alguien diferente, es una persona que te va a pasar lo mismo que con las otras relaciones. Repites patrón. Vale, voy a darte energías. Tenemos cáncer, tenemos Leo, tenemos por aquí también un capricornio. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos a ver hacia dónde va esta energía, porque hay muchas posibilidades. Puede que rompas patrones o puede que no. Vamos a ver hacia dónde van las energías. ¿Hacia dónde van estas energías? 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 Bueno, pues aquí nos dicen, aquí va a haber una resistencia. Repites patrón. Dice, chica, chico, suelta, libérate. Libérate, ¿por qué te estás preocupando tanto? ¿Puedes hacer lo que quieras y progresar? Personalmente, ¿estás de Mungwenberg? ¿Tienes más pretendientes? ¿Ahí hay más posibilidades para ti? ¿Para qué te estás calentando la cabeza con esto que no va a ninguna parte? ¿Es alguien que aparece en tu vida para ver si el destino? Te pone en tu vida una circunstancia similar a las que has atravesado para ver si has trascendido esa situación en cuanto a las relaciones. Por eso aquí te está diciendo, ¿para qué quieres resistirte a eso? Si le acabas de conocer, suelta, no te preocupes. Hay más flores en el rosal. Progresa, asimila y avanza. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? ¡Ay, que te gusta mucho! Te gusta mucho. Pero es que volvemos otra vez a la misma. Cariño mío, te voy a decir una cosa. Por eso sale la muerte. Aquí tiene que venir una transformación muy importante. Mira, hemos dicho que hay más rosas en el rosal. Aquí aparece otra persona. ¿Qué pasa? Que eres una persona que cuando conoces a alguien te ilusionas en exceso. No te permites conocer y que esa persona te conozca. ¿Sí? O sea, eres muy impulsado. Eres una persona muy precipitada. Que corre un poquito más el aire para darte la oportunidad. Entonces, aquí veo que, bueno, pues venga, vamos a sintonizar, a armonizarse otra vez. Veo que le echas de menos. Pero tú eres una persona totalmente realizada. Si quiere algo de ti que te llame. Pero vienen cambios. Vienen cambios porque vas a dejar de preocuparte por esta persona. Y llega una nueva persona para ti. Llega una nueva persona. Y más o menos tenéis la misma edad. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Me gusta mucho lo que estás diciendo porque aquí va a haber un cambio contigo muy importante. Porque puede que haya una pequeña resistencia. Pero quedas solo en eso. Pequeña. Porque vas a ser capaz de pasar página rápidamente. No te vas a quedar enganchado o enganchada con esta persona. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Vale, pues ¿qué va a pesar con esa persona nueva que llega a tu vida? Pues parece como que estás pasando un momento de transición con esa pequeña resistencia. Pero vas a estar mirando por ti mismo cerrar un ciclo para volver a tener una relación con otra persona. Es decir, veo que te vas a permitir un espacio-tiempo para liberarte del todo de una persona para poder empezar una relación. Me parece muy sensato. Porque si tú quitas un clavo para meter otro clavo es como los monos. Necesitan soltar una rama para coger otra. Pero esta no es la situación. Veo que vas a soltar una rama y vas a tomarte tu tiempo para ponerte otra vez en tu lugar. Para hacerte una meditación y así poder volver a tener una relación. Por lo tanto, no te va a estar importando si viene alguien más o no. Vas a estar mirando por ti porque siempre hay alguien en tu entorno. Por lo tanto, vas a permitirte el tiempo que necesitas para dejar una cosa, tener tu tiempo y luego empezar otra tranquilamente y no porque tengas una necesidad. Me encanta porque estás siendo una persona muy lúcida y totalmente sensata. Aquí puedes estar lidiando con un pistis, con un leo, aquí nos sale un capricornio. Y además, debajo del mazo tenemos la justicia. Dice que es justo. Es justo. Me gusta mucho porque esto significa que no estás generando ningún tipo de karma. Te permites conocer a una persona, soltarla del todo y quedarte soltero o soltera y luego ya pues que venga otra cosa. Vale, pues vamos a continuar. Vale, pues vamos a ver qué es lo que viene. Vamos a ver. Porque pretendientes no te faltan. ¿Qué te viene en el amor? ¿Qué viene para ti en el amor? ¿Qué viene para ti en el amor? ¿Qué viene para ti en el amor? Bueno, pues en el amor viene una transformación brutal para ti En la que vas a estar poniendo un nuevo rumbo a tu vida Quieres ser feliz, no buscas tener problemas con nada ni con nadie Vas a tener dos oportunidades Van a haber dos personas interesadas por ti, por lo que hemos visto Y pues bueno, viene referente a lo que estamos viendo Hay dos personas en tu vida Si no las tienes van a aparecer dos personas en tu vida En las que si no quieres problemas vas a tener que cortar con una de ellas Y hablar con claridad Bueno, para algunos de vosotros no va a ser tan fácil dejar a una de las personas El tomar la decisión por una de ellas va a ser bastante complicado para ti Además te va a crear esto bastante estrés Porque parece que con las dos personas estás a gusto Bueno Debajo del mazo tengo el mundo El mundo no se habla de éxito Bueno, vamos a ver Me están dando más detalles ¿De acuerdo? Aquí me dice que con una energía a fuego Hay más personas Y está robándote las emociones Es decir, nos están confirmando Que una de estas personas es un maestro o maestra tuya Que viene para ver si has trascendido el continuar un tipo de patrón en tu vida Y aquí nos lo están confirmando Además nos dicen que es una energía a fuego O que en su carta natal tiene mucho fuego Esta persona es alguien que se relaciona con más personas Y no es sincero Sincera contigo Te dice que va a dejar a su pareja O va a dejar de salir con los amigos O lo que sea Que hay tres Te va a estar diciendo Que lo va a eliminar Pero no es cierto No es cierto ¿De acuerdo? Así que ojo con esto Ya sabemos Que esa persona no es sincera contigo Pero eso no significa Que tú no vayas a tener realmente una relación Porque has sufrido mucho Y ahí viene esa nueva relación Para ti Viene una boda Viene una persona encantadora Además una persona que es justa Una persona muy profunda Que además te ama profundamente Vas a tener un gran aprendizaje Y la respuesta a la transformación Es esta Tienes que mirar por ti Ahí será cuando realmente habrá un cambio Tienes que aquí Quitarte de encima A todas las personas Que te hacen falsas promesas Porque en tus relaciones anteriores Te ha pasado esto Ladrones de emociones ¿Qué pasa? Que los ladrones de emociones Saben tratarte muy bien Saben dónde está tu debilidad Por eso te dice Que no tengas miedo A esa persona Que tú sabes perfectamente Que te está robando las emociones O que ya desde un principio La cosa no pinta bien Que mires por ti Y le des muerte a la muerte Y ahí tenemos esa energía a fuego O que en su carta natal Tiene mucho fuego Ahí es cuando no te equivocarás Porque tienes dos opciones Para poder tener una relación Sin problemas ¿De acuerdo? Y ahí está la relación para ti Pero hay alguien Que sobra Y vas a tener que tener El discernimiento suficiente Para ser consciente de ello Además tú ya lo sabes Y decirle Hasta luego Mari Carmen Y romper ahí Un patrón Tienes que ser muy intuitivo O intuitiva Porque ese ladrón de emociones Te sabe Sabe dónde tienes el punto Perfectamente Pero eso Es alguien Con quien has sufrido Por lo tanto Ya has sufrido bastante Ese bloqueo Lo eliminas Lo cortas radicalmente Y se acabó Se acabó la preocupación Así de ti depende Si quieres tener una familia o no Si sabes perfectamente Lo que está bien Y lo que está mal Eres capaz de mirar por ti mismo Aquí tenemos Energía De Sagitario Y energía De Libra Vale Pues esto es lo que te viene En el amor Dos personas Pero solo te puedes quedar Con una de ellas Recuerda que dicen Lo que parece No es El mundo al revés Ahí tienes Una Luz Para que puedas Tener Una buena reflexión Y ya me voy A la voz del ser Y vamos a ver Qué mensaje Tenemos Para ti A día de hoy Qué mensaje Tenemos Para ti A día de hoy Vamos a ver Muy claro Da el paso Suelta Y respeta Es momento de fluir Buscar la paz En vez de estar Con esa persona Con la que Dices Suelta a esa persona Y estate en paz Viene cambio Cambio de trabajo Cambio de hogar Cambio de pareja Cambio de todo Vienen cambios muy importantes Da el paso Y sal De la dualidad Y de la sombra Mira Te viene una liberación Sé flexible Y no intentes encajar No te puedes poner Un zapato De la talla 36 Si utilizas Una 38 O una 40 No puedes ¿Verdad? No puedes Meter el pie En un zapato Que es menor talla Que el que usas No intentes encajar Donde no encajas Porque ya directamente No estás encajando Cuidado con las falsas Apariencias La brillantina Cuidado con el brillo Porque ahí siempre Hay mucha oscuridad No puedes